El gobierno regional de San Martín, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, realizan trabajos para atender la situación de emergencia en varios puntos críticos de la vía Cuñubuque-Sisa, que a consecuencia de la temporada de invierno ha quedado más afectada. Huarde Ruiz Paredes, jefe zonal bajo mayo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, señaló qué tipos de trabajos vienen realizando para reparar las carreteras. Una falla de constantes replicaciones para que haya traído la plataforma, una parte de la vía, estamos trabajando con el pool de maquinaria, estamos haciendo un tren con rocas, estamos almacenando de rocas para poder recuperar la plataforma, tenemos acá dentro del tramo tenemos tres bolquetes, estradores frontales, excavadoras, para dar la seguridad y la facilidad a toda esta zona. Podemos recuperar la plataforma, hacer un tren con piedras y recuperar el ancho de la alcantarilla que también hemos perdido. Y eso va a ser un trabajo más o menos de una semana, semana y media, para poder dar seguridad de esta parte de la vía. Para que todos los trabajos que estamos haciendo como transporte, seamos responsables a todos los usuarios que transitan en esta vía, tengan una seguridad de transportar los vehículos. Para eso estamos, para dar seguridad en este tramo. Y ojalá que todos los constantes lluvias que están viviendo ahorita no nos dejan trabajar como es lo debido, pero estamos acá dando todo el soporte técnico en esta vía. ¿En qué kilómetro nos encontramos? Estamos en el kilómetro 40 en el tramo Cuyumbuque, Cuyumbuque, Cisa, pero como les digo, esta vía va a estar, yo creo, una semana y media ya en perfectas condiciones. Finalmente, el jefe zonal Bajomayo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones dijo que la disposición del gobierno regional es acudir de inmediato ante cualquier emergencia con las maquinarias donde les compete intervenir. En este tramo, no estamos normales, quedamos otro en el 38, también que esto va a hacer un desvío, también para la plataforma, por parte de Cuyumbuque, que está creciendo la capacidad de transporte inclusive, ¿no? Y en estas condiciones, creo que el transporte va a dar la seguridad de esta vía, todo el plan de uso, toda la parte de Cisa, que tenga seguridad que el gobierno regional, el liderazgo, el doctor Pedro Bogarín, los futuros funcionarios, el cabrón Mego y el tal, de la guía de César, estamos pidiendo todo, estamos empezando a dar todo el transporte técnico para que esta vía está en la disposición. Sería bueno, algunas recomendaciones para los transportistas, teniendo en cuenta que aquí la vía ya ha quedado bastante reducida. Sí, dejamos las señalaciones que no le toquen, ¿no? A veces siempre señalizamos por el tema del peligro después en la noche, pero a veces siempre lo toco, no se encuentran, y que tengan cuidado, que ya saben, entre el kilómetro, entre el 40 y el 38, tenemos unos cuatro espacios que lo y tal, y que manejen con bastante precaución para poder dar seguridad a los pasajeros usuarios que pasitan por acá, ¿no? Ahora, vemos que la maquinaria está moviendo rocas, y esas rocas lo traen de algún otro lugar cercano? Sí, estamos trayendo nomás de acá de kilómetro 38, estamos almacenando las rocas para hacer los trabajos de arte acá, se podemos dar la seguridad en este tramo, ¿no?